Te ves distinto Al que conozco Más dentro sé Que eres igual Estás golpeado Pero no te has rendido Porque dejarse morir no es parte de ti Y las pruebas otra razón para aprender a vivir Duele tanto Estar en el fuego Pero como el metal Al final limpio brillarás Muchos te juzgan Porque no ven tus plumas No entienden que tus alas volverán a salir Que es parte del proceso para luego surgir Vuela Dios te ha dado a las puertas para remontar tu fe En él Y grande vista Él te dio Para que voy Vuelas Ver que en medio de las pruebas Él se te ha sido fiel Para que Tan lejos te puedas mover Así que vuela Así que vuela Águila Observa el cielo Se está aclareciendo Sentiste que las pruebas No tendrías No tendrían final No, no, no Hoy tienes nuevas fuerzas Para alzar tu vuelo Tan lejos como el tamaño que abarca tu fe Y solo te limita Y solo te limita lo que puedas creer Vuela Dios te ha dado a las puertas para remontar tu fe En él Y grande vista Él te dio Para que voy Vuela Suer que en medio de las pruebas Siempre ha sido fiel Para que Tan lejos te puedas mover Así que vuela Águila Vuela 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 Dios te ha dado a las puertas para remontar tu fe Tu fe En él Y grande vista Él te dio Para que Hoy Vuela Águila Vuela Águila Así que vuela Águila Así que vuela Águila Que Tiene O Está En él y y y y y ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El mayor, el mayor! ¡Love you bro! ¡Love you! Ya que está en el medio aquí, ahí, puesta ahí. ¡Ale bro! ¡Ale! ¡Love you bro! ¡Ale! ¡Ale! ¡No! Nada se importa Lo único Nada se importa Lo único Me marcó Me marcó En ese preciso momento que la luz cambió Me había dado un espasmo tan grande Que el músculo se me había abierto a la mitad Y tuve que seguir el camino Porque la luz cambió Con un espasmo bien fuerte Hay que ir a Mili y María Elena En una carrera increíble Increíble, muy bonita todo Otro plazo de personas Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Pero bueno Aquí estoy Lo quiero mucho Decirte, te dios los bendiga Carreteras Largas Y muy solitarias Ese día Llovió muy fuerte Mi cuerpo al sentir La frialdad de la lluvia Empezó a temblar Los espasmos Los espasmos se pusieron más fuerte Y el dolor se puso muy intenso En mi cuerpo No había donde parar Aguarecerse Porque las carreteras Porque las carreteras son desoladas Había que continuar el camino Estaba cansada Dolorita, dolorida Pero con un corazón lleno de amor y de fe Por todos nosotros Que estamos necesitados De recibir la divina misericordia Que emana de la luz del sagrado corazón de Jesús de Nazaret Entre el agotamiento de mi cuerpo Y el frío y el temblor del dolor Me miré en mi brazo izquierdo Y pensé en ese momento Milagros Tenemos que seguir En ese momento pensé En aquellas personas Que están en una silla de ruedas Que no pueden caminar O que no pueden mover sus brazos Y me vino a la imagen a mi mente Como tenía mucho frío Y mi piel estaba muy erizada El dolor muy intenso Me miré en mi brazo izquierdo Y esto fue lo que sentí Milagros Si una persona Que está Inmóvil Por la múltipla esclerosis La picase un mosquito Ahora mismo en ese brazo Milagros No puede matar al mosquito Porque sus brazos no se mueven Milagros No puede rascarse La picada del mosquito Porque sus brazos No se pueden mover Pensé En todas las amigas que tengo Que tienen Que no pueden caminar Y que algunas No pueden abrazar A sus seres queridos No pueden abrazar A sus propios hijos A su esposo A su madre A su padre Y eso llena mi corazón De angustia Y pedaleé Y pedaleé Entre dolor Entre frío Entre espasmo Hasta que llegué Al final de la meta Ese día Y al final de la meta Conocí a una señora Puertorriqueña Llamada Silvia Que es la señora Que es la señora Que está en silla de ruedas Que me pone mi medalla Al yo llegar Al yo llegar Al final de la 186 millas Pedaleando En Daytona Fue mi segundo evento Del MS5 Por un despertar Ese día En Daytona Hice una promesa Si Dios Me permitía Regresaría A ayudar de nuevo A la Asociación Nacional De la esclerosis Múltiple de Daytona Y ayudar A mi gente Con múltiples esclerosis Llevándole el poder De la fe Que habita En este corazón De águila Y lo comparto A cántaros de gratis Con todos nosotros Los hijos necesitados De recibir La benevolencia divina Que emana De la luz Del sagrado corazón De Jesús de Nazaret Hice una promesa Y Jesús de Nazaret Me permitió Regresar a Daytona Y regresé a Daytona En el año 14 Bajo la bendición De Dios Amén Jesús Volvimos a ir Volvimos a ayudar A la asociación Y llevamos Amor Fe Y esperanza Y esta vez Me volví a encontrar Con Silvia Y su hija Que su hija Pedaleó en el evento Y Silvia Me estaba esperando En el final De la línea Fue muy bonito Poder regresar A Daytona En el año 2014 Fue muy lindo Compartir Fe Amor Esperanza Con todos nosotros Y aquí estoy Pidiéndole a Dios Que me dé Benevolencia Que me dé Fortalecimiento espiritual Para yo poder Seguir pedaleando Poder recaudando fondos Para nuevos estudios Para nuevos medicamentos Y a la misma vez Compartir con todos Mis seres queridos Que tienen esclerosis múltiple La fe El amor Y la esperanza Que hay en este corazón De águila Que la quiero compartir A cántaros Con todos Ustedes Espero con el favor De Dios Pedalear Mi evento Número 9 Que sería El evento 2020 Porque este año No pude pedalear Bajo la misericordia De Dios Y con la misericordia De Dios Los dejo A todos Ustedes Amén Yo soy una persona Que nací Para crear sonrisas En la sabiduría Infinita de Dios Él cambió Mi manera De crear sonrisas Antes de estar Diagnosticada Con esclerosis múltiple Tenía un laboratorio Dental Donde creaba Las sonrisas En acrílico Porcelana Él en su sabiduría Infinita Hoy cambió Esa manera De hacerme Crear sonrisas A las personas Que me rodean A través De cuando cruzo La línea Del final De mi meta Y me encuentro Con las personas Que tienen esclerosis Múltiple Como yo Esas sonrisas Que me regalan No tiene precio Para mí 29 de septiembre Del año 2003 Daytona Beach El segundo evento Del MS By Tour 2013 Por un mundo libre De múltiplos cruzos Agradeciéndole a mi Señor Por tanta generosidad Tantas bendiciones Derramadas En mi vida Un camino largo Un camino difícil Porque Dios Nunca me ha mentido Ni a mí Ni a ninguno De sus hijos Él nunca nos ha dicho Que esta existencia Sería un camino fácil Hoy me siento Mi cuerpo cansado Dolorido Ayer sufrí Unos espasmos Y yo te diría Que han sido Los espasmos Más fuertes Los espasmos Más terribles Que yo he podido Sentir en mi vida Se me hizo A lo largo De la pierna derecha Por dentro Como un hueco Y el músculo Se subió para arriba Como que el músculo Se montó Y era precisamente En una luz roja Que tenía que parar Eso me fue Muy difícil Parar con el espasmo Y las piernas Se me quedan rígidas Es muy doloroso Pero yo pienso Que más dolor Tienes que sentir Los que están En sillas de ruedas Todavía Y los que están Acostados en una cama Y los que están Con un bastón Detrás de mí Yo yo vivo En un cuerpo atrapado Lleno de dolores Desde hace 15 o 16 años Desde el 1999 Pero al menos He podido ver Una luz en mi camino Para poder ayudar A los demás No me ha sido fácil La carrera de ayer Mucho lluvia Mucho viento Mucho, mucho, mucho viento Unas carreteras Muy desoladas Muy vacías No había la asistencia Que había en la carrera De Miami Mucho monte Mucho mar Son una carrera Fuerte de verdad Los ciclistas Peladeamos bajo agua Bajo la tormenta En contra del viento Es lindo ver Como las personas Se unen Por ayudar a una causa Se siente una emoción Muy linda Poder compartir Con todos Es muy bonito Poder ayudar A los demás Yo me siento Más que bendecida Afortunada De que Dios Me haya elegido A mí En este camino De fe De amor Y esperanza Para tocar Esos corazones Desvalidos Esos corazones Necesitados Esos corazones Como yo le llamo Corazones endurecidos Corazones endurecidos Yo le llamo Aquellos hijos de Dios Que amamos mucho a Dios Pero cuando hemos tenido Un contratiempo En nuestra existencia Hay hijos de Dios Que se ponen bravos Con Dios Y se pelean con Dios Esos son los corazones Endurecidos Yo toda mi vida Lo he amado Lo he querido Y he aceptado Cada prueba que hay En mi destino Yo estoy aquí Para hacer la voluntad De Dios No la mía Estoy aquí Para elaborar Para Dios No para mí El sueño Que tengo Es poder peladear Todos los años En un estado Diferente De esta gran nación Y poder llevar La palabra de Dios Y el amor de Dios A cada corazón Que lo necesite No que lo quiera oír Porque el que lo quiera oír Va a una iglesia Ora, reza No, aquellos que tienen Sus oídos cerrados Aquellos que han cerrado Su corazón a Dios A esos son los corazones Que mil y corazón de águila Llega Mi tarea no es fácil Pero sabes que Vivo muy feliz De poder ayudar A los demás Ayer peladeaba Con mucho dolor Bajo el agua Y yo pensaba Señor Si una persona Que tiene múltiples Sclerosis Y está parapléjica Le picara un mosquito En su brazo izquierdo Que fue el brazo Que me miré Mientras peladeaba Y no puede mover Sus brazos ¿Cómo se lo va a matar? ¿Qué va a hacer, señor? Quedarse mirando Que el mosquito lo pique Si es que la visión doble O la visión borrosa Lo deja poder captar Bien el mosquito Entonces Por esas personas Yo peladeo Yo no peladeo Para convencerme Que Dios existe Yo sé que Dios existe Yo sé sus maravillas Desde que yo nací Esta existencia Cuando yo nací Hace 49 años atrás La ciencia me desahució Pero Dios me rescató No era mi tiempo Por la ciencia del hombre Mil y corazón de águila No hubiera sobrevivido Más de dos semanas de vida En esta existencia La ciencia de Dios Mira cuántos años Me ha regalado El año que viene Cumplo 50 Miren cuántas cosas Hago todavía en bicicleta Cuántas cosas Hago por los demás Que el Señor Me los bendiga Todo Y derrame bendición Sobre cada uno De los ciclistas De los voluntarios Que hemos participado En esta carrera Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que es para quien Mil y corazón de águila Labora incansablemente Para llevar la oración A los necesitados Por un mundo libre No solo de múltiplos colosos Un mundo libre De todas las enfermedades Que Dios me los bendiga a todos Desde Daytona Beach 29 de septiembre Del año 2003 En mi mundo De los milagros En el camino de la fe